La cifra de muertos por el enfrentamiento armado ocurrido este martes en La Ruana, en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, ascendió a 11 personas, informó el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Indicó que cinco de las víctimas fatales pertenecían al grupo AFIN, a Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, y seis eran seguidores de Luis Antonio Torres, conocido como El Americano. En una conferencia de prensa en la sede de gobierno de Michoacán, en Morelia, Castillo dijo que las fuerzas federales que acudieron al sitio del enfrentamiento lograron preservar la escena, lo que permitirá deslindar responsabilidades. Precisó que se han asegurado armas de fuego a ambos grupos para comparar las huellas balísticas y determinar quién mató a las víctimas. Asimismo, añadió, los cuerpos fueron trasladados al servicio forense con fines de identificación. De acuerdo con el comisionado, este hecho deriva de un encono y rivalidad histórica entre Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, conocido como El Americano, y subrayó que en caso de que estos personajes sean hallados responsables, tendrán la agravante de ser miembros de la Fuerza Rural, una corporación creada para legalizar a las autodefensas. Finalmente dijo que este miércoles se darán a conocer importantes avances en la investigación de este suceso. El americano ha sido acusado en diversas ocasiones por Hipólito Mora de servir a los intereses del cártel de los caballeros templarios, organización criminal por la que en febrero de 2013 habitantes de la ruana tomaron las armas cansados de extorsiones, homicidios y otros delitos. De acuerdo con la oficina de Castillo, el tiroteo se registró en un rancho denominado Los Palmares, que el grupo de Hipólito Mora utilizaba como base operativa después de que se lo arrebató a los templarios, quienes a su vez habían despojado a sus legítimos dueños que ahora viven en Estados Unidos. Durante este enfrentamiento, como ya le hemos informado, falleció el hijo de Hipólito Mora, identificado como Manuel Mora y conocido como Manolo. Rivalidad histórica, por decirlo así, entre Hipólito Mora y Simón el americano y serán las investigaciones las que van a determinar el resultado de esta situación. No podemos nosotros calificar en estos momentos a ninguna persona como una detención o indiciado hasta que tengamos elementos o indicios precisamente que nos confirmen esta situación. Y dejar muy en claro que no podemos en este caso por el posible encono entre dos personas manchar lo que ha sido una aspiración en este caso ya de cientos, por no decir miles de personas que están apostando al tema de las instituciones y que hoy por hoy se vio reflejado en el hecho de que no tuvimos movilizaciones como se había acordado el día de ayer para llegar a hacerle frente a este acontecimiento. Lamentamos lo que sucedió, pero es fundamental que en estos instantes no martiricemos a nadie, que esperemos a las investigaciones y las investigaciones nos van a marcar quiénes son responsables y se va a actuar con todo el peso de la ley en contra de estas personas, sea quien sea.